Desde lejos Desde lejos soy yo El canto enamorado de un pájaro Y ese pájaro es mi abuela Es mi abuela que canta, que canta enamorada Canta, canta, canta 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 Águila, águileo, águila, águileo Desde lejos, desde lejos soy yo El canto enamorado de un pájaro Y ese pájaro es mi abuelo Es mi abuelo que canta, que canta enamorado Canta, canta, canta 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 Águila Águila, águileo, águileo Águila águilei, águila águilei, oh águila águilei. Desde lejos, desde lejos soy yo. El canto enamorado de un pájaro. Y ese pájaro es mi abuela, es mi abuela que canta, que canta enamorada. Y ese pájaro es mi abuelo. Es mi abuelo que canta, que canta enamorado. Canta, 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 canta. Canta, 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 canta. Águila águilei, águilei, oh águila águilei. Agila, agile O Agila, agile Canta, canta, canta 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 can ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!